Este es Silo de Silitev para el mundo entero, comienza a cuajarse la noche de este sábado 30 de enero de 2021. Este es Silo de Silitev para el mundo entero, desde el techo del Museo Popular de Silio. Ahorita vamos hacia el segundo piso para grabar un poco cómo está la movilidad en este anochecer de este sábado 30 de enero de 2021. Silo de Silitev para el mundo entero, hoy es el día número 151 del aislamiento seletivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comunidad 20 de Siloé. El cable está pegando normalmente, un fuerte viento nos acaricia, posiblemente una pequeña amenaza de lluvia para la madrugada. La mañana cayó la tarde e inició en este momento la noche de este sábado 30 de enero de 2021. Este es Silo de Silitev para el mundo entero, cable operando normalmente. Ahí ya pues se va esfumando la tarde y le da vida a esta noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Tarde de este tarde noche ya entrando la noche de este enero 30 de enero 30 de enero. 2021 día sábado, toque de queda para los 10 de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana de mañana domingo 31 de enero. Vamos a grabar un poco cómo está la movilidad acá en Siloé. Este es Silo de Silitev para el mundo entero, continuamos con este anochecer desde sábado 30 de enero de 2021. Este es Silo de Silitev para el mundo entero. Así está pues la movilidad acá en Siloé. En este inicio de esta noche, este 30 de enero de 2021. Silo de Silitev para el mundo entero. Silo de Silitev para el mundo entero. El día de la pandemia en día en día número 151 del aireamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. transporte masivo de la ciudad la voluntad alimentadora a de Teniposa Siloe Anochecer acá en la ciudad de Cali pero especialmente en Siloe con mucho viento en este momento Anochecer acá en la ciudad de Cali pero especialmente en Siloe 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 Silo Silo Siloe Silo